La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional recibió las pruebas de cargo por parte de los interpelantes de la denuncia de juicio político en contra de Carlos Ochoa. La comisión resolvió que quienes se hayan sentido afectados por el Superintendente de Comunicación brinden sus declaraciones. En algo más de una hora los asambleístas Fabricio Villamar y Lourdes Cuesta presentaron las pruebas de cargo en contra del Superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa. Villamar expuso los abusos en los que habría incurrido Ochoa. Los datos de un estudio realizado sobre el tema muestran que el 94% de los procesos son en contra de medios privados y que el Estado, a través de la superintendencia o funcionarios públicos, es el responsable del inicio del 67% de los casos. De su parte, la asambleísta Lourdes Cuesta manifestó que el abuso que pudo ejercer Ochoa cuartó la libertad de expresión. El Superintendente, a decir de esta legisladora, actuó con absoluta discrecionalidad al aplicar, por ejemplo, el derecho a la réplica. Cuando un medio de comunicación ha pretendido realizar periodismo investigativo que no estaba de acuerdo con la forma de pensar del hoy todavía Superintendente, inmediatamente era silenciado con una sanción. Durante la sesión convocada por la Comisión de Fiscalización, se leyó una solicitud enviada por el Superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa. En la misma se pide una prórroga para la presentación de las pruebas de descargo. Eso es improbable, ya que la ley establece específicamente tiempos que son de estricto cumplimiento para todos los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador. No podemos nosotros violentar la ley, ni por una votación, ni tampoco, obviamente, por una solicitud de un ciudadano. Los integrantes de la Comisión de Fiscalización resolvieron citar al Contralor Pablo Oceli para que presente y explique el informe realizado por la Contraloría sobre la glosa de Ochoa cuando fue director nacional de noticias en Gama TV. Además, se definió que Luis Valdión, Aurelio Dávila y Marta Roldós serán recibidos en la Comisión de Fiscalización el lunes a las 15 horas. Se prevé que el superintendente de Comunicación presente sus pruebas de descargo el viernes 23 de febrero. Esto según los plazos dispuestos, informó Javier Rosero.